Bueno, me mandaron una notificación, yo estaba trabajando y cuando llegué vi, digo, ¿esto qué será? Me metí en mi la decana y vi que estaba como presidenta de la mesa electoral y nada. A ver, me han hecho una PCR, dado negativo, si no no estaría aquí. Y sí, tengo los guantes, tengo medidas de seguridad. Espero que todo vaya bien. La verdad es que tengo a dos compañeros fenomenales, nos lo estamos pasando hoy en el momento y somos positivos. O sea, no positivos del gobierno, positivos de actitud. Como han dicho la televisión, las personas de riesgo tenemos que venir a primera hora y bueno, yo he pensado que a primera hora hay menos gente y hay menos, puede haber menos contagio, más que nada por protección. Por todo el problema que hay, por no haber tanta comunicación de personal, hemos venido a esta hora. Por eso hemos venido a primera hora. Siempre solemos venir más a mediodía o así, pero este año pues las votaciones han sido por eso. Bueno, en Vila de Can se han constituido la totalidad de las mesas, el 100% de todas las mesas, sin ningún problema y por tanto ya tenemos en marcha todo el proceso de votación. Yo espero que sea una jornada tranquila, se han dispuesto todas las medidas de seguridad posibles y además hay que destacar que hemos ampliado el número de colegios en espacios más grandes, en espacios mayores también, para votar con más comodidad y con más seguridad, como decía antes. Por tanto, son unas condiciones que favorecen la participación y sobre todo agradecer también a todas las personas que se componen las mesas, que les ha tocado estar en la jornada de hoy haciendo este ejercicio electoral. Agradecerles su dedicación el día de hoy que van a dedicar a las elecciones y también creo que hay que animar a todos los ciudadanos y ciudadanos de Vila de Canes a que vengan a ejercer su derecho porque las condiciones garantizan totalmente la seguridad de los espacios.